nueva jornada de la Liga Santander y nuevo vídeo de Omnitorio 90 siempre con sorpresas, siempre con gafadas que ahora comentaremos y es que Carlos es una jornada en la que han perdido casi todos los grandes de la Liga bueno, sí sí, sí, o sea y el Valencia también y el Valencia también pero bueno, es que yo ya hacer estos vídeos, tío cada semana, amargado con nuestro equipo es una cruz pero bueno, afortunadamente tenemos otros partidos de los que hablar y pasamos de puntillas por ese Villarreal-Valencia que es un partido hecho de mierda ¿a ti no te pasa que poco a poco a la vez que te fastidia más tu equipo, empiezas a disfrutar más de esas cosas pequeñas del fútbol? no, empiezas a disfrutar más de las cosas pequeñas de la vida Manuel, o sea el críquet la literatura pasar tiempo con la familia salir a pasear o sea disfruto más de eso diciendo mira, el Valencia este año a ver si no sufre tal no va a pelear por nada ilusionante así que vives más tranquilo pero vives amargado vives amargado porque es que te jode la semana así que pero bueno vamos a hablar de otros equipos por favor ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? que has sacado de la literatura y es un tema que me interesa estoy leyendo a sangre fría de Truman Capote madre mía qué nivel está muy bien escrito no creía que me iba a gustar pero está muy bien ahora estoy con un libro de hecho te lo comenté que habla sobre cómo cambió Hollywood ese Hollywood de de las grandes productoras a ese Hollywood de autor de Scorsese de Coppola de Lucas y está bastante bien hasta ahora ha pasado por un capítulo de Dennis Hopper que se mete de todo era un maltratador un drogadicto era un señor bastante variopinto lo tengo lo tengo en pendientes porque me llamó la atención me llamó la atención pues mira si lo tienes en pendientes y ya dejamos hablar de libros y nos ponemos si te parece si quieres hablamos de fútbol pero vamos si no quieres no ya o sea la verdad es que me interesa poco lo hacemos casi por obligación pues me descargué una aplicación a ver de lujo es tipo red social que conste que esto no es publicidad esto simplemente es que te has descargado una app yo la nombraría pero no me acuerdo del nombre ya luego tiraré del móvil y te diré pero vamos va de lujo es red social tú puedes tener amigos y tal yo tengo cero amigos porque a mí no me interesa eso pero puedes poner los libros que te has leído el objetivo de libros que te quieres leer ese año el que te estás leyendo y los que tienes en pendientes y eso va esa va de lujo yo la uso yo la uso luego te añado de amigo y así somos amigos en Goodrich no no es la única parcelita en la que todavía no nos conocemos vamos a dejarnos a ver a ver a ver que la gente se va a pensar que leemos aquí no sé literatura erótica o 50 sombras de Grey sadomasoquismo pues yo mira el siguiente libro casi es sadomasoquismo quiero empezar con Unamuno que ya es me corto las venas y para casa yo no he leído nada de Unamuno vamos a hablar de fútbol si te parece pero claro en vez de cortarnos las venas podemos optar por algo más fuerte como por ejemplo las Granadas que así que vamos a empezar con ese ya estamos allá ya hemos vuelto Granada en Sevilla voy a decir algo está claro que yo dije que el Sevilla iba a ser campeón de liga lo sigo manteniendo o sea más visto lo que ha hecho el Madrid y el Barça esta jornada pero bueno tuvieron la expulsión y yo creo que el Sevilla no hizo mal partido teniendo en cuenta que rotó jugadores teniendo en cuenta también que va a jugar contra el Chelsea entre semana o sea que salieron pues creo que sino campos De Jong tampoco fue del once inicial y luego ya Lopetegui viendo la expulsión de Joan Jordán que por cierto me parece una expulsión que sí muy rigurosa tal pero es algo totalmente innecesario lo que hace Joan Jordán y de aquí voy a sacar una reflexión y es que aquí que no se ofenda ningún sevillista ni nada pero Joan Jordán cuando estaba en el Eibar no era ni la mitad de guarro que es ahora es un tío que se ha transformado completamente ha adoptado ya un look más como decirlo más llamativo antes era un chaval más no sé más discreto un centrocampista más discreto que sí que era buen jugador y tal en el Eibar pero no decías hostia el Joan Jordán este y ahora es un poco guarro o sea es un tío que se ha convertido en un jugador que antes no era y no sé fue una expulsión la verdad es que destrozó al equipo porque fue justo antes del descanso luego ya sí que tuvieron que entrar Ocampos y tal pero el Granada es un equipo muy trabajado y supo cogerle coger el partido por donde debía y al final marcó les costó marcar porque ya digo el Sevilla a pesar de estar con 10 incluso tuvo ocasiones para llevarse el partido y al final se lo lleva el Granada en el 80 con gol de Ángel Herrera que está vamos en su mejor etapa como goleador en su carrera si no me equivoco yo voy a contar un par de cositas del partido sobre lo que has dicho porque después de eso quiero abrir un melón a ver es que tus melones me dan miedo va a ser un poco barbaridad pero creo que es necesario abrirlo y más cuando ha marcado un gol en el de la victoria en el Granada Silla lo único tanto que hubo lo primero por parte del Silla cuentas lo de Jordán yo lo veo muy positivo y que habla muy bien de lo que es sí, sí, sí aparte claro es el típico jugador aguerrido que pedía el Sevilla y que siempre pide el Sevilla por eso lo digo casi decimos guarro yo para nada en el juego no, no, no como algo peyorativo a santo de qué hombre a santo de qué creo que ha sido algo muy bueno y que Jordán siendo un jugador diferente incluso al que me esperaba ver en Sevilla es mejor o sea es mucho mejor del que del que llegó al club luego por otra parte comentas que al Granada le costó marcar gol sí, estoy de acuerdo pero también cuántos equipos hemos visto que se quedan con 10 y a partir de ahí le cuesta más o sea se juegan contra 10 y le cuesta más ocurre por ejemplo en el pasado incluso contra 9 al Eibar también ha tenido veces en las que parece que casi ha mejorado al tener 10 futbolistas en el campo a veces te crea una ansiedad de ahora como estamos con uno más hay que ganar sí o sí la afición está esperando que tengamos que ganar por lo civil o por lo criminal va creando una ansiedad que te vas mucho al ataque creas espacios y el Sevilla que además Lopetegui es todo muy inteligente cuando tiene la expulsión saca o campo y le da alternativas para justamente buscar eso era difícil manejar el partido y al final pues hay gente que dirá pues con uno menos hay que ganar 3-0 son tres puntos igual 1-0 que 3-0 eso es algo que es lo que se dice siempre de que se juega mejor con 10 que con 11 porque con 10 los jugadores son más conscientes de que tienen que ayudar al compañero y al final a ver no digo que se juegue mejor con 10 es algo que es el típico tópico pero tiene parte de sentido esa frase algo más que comentar de este partido el primero va a ser un melón muy pequeñito en el que estaremos de acuerdo un melón típico va a ser una sandita un chicle de melón abierto a mi me encantaban yo soy de sandía antes de que saques el tema a mi el melón es que el líquido ese viscoso naranja con las pepitas que parecen gusanos o larvas me da mucho asco me lo puedo comer me puedo comer el melón pero vamos no es mi pasión yo también soy más de de sandía la verdad es algo impopular la gente suele preferir el melón a mi es que me gusta más esta a mi me parece una chuchería la sandía para mi es como comer chuchería está muy rica agua fresquita con sabor es como es una chuchería está muy bueno más sea de eso ese ya le puedo hacer un rato al Chelsea perfectísimamente hombre o sea es que el Chelsea cuidado eh el Chelsea no sé si fue esta semana ya se me ya me pierdo eh iba que le empataron un 3 o sea eh se adelantó 2-0 luego le empataron 2-2 3-2 y acabó 3-3 le empató el Southampton en el 90 y algo o sea es una defensa de 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 Chichinabo y el Sevilla como dices le puede hacer un roto y luego están los Werner los Havers y tal que pueden hacerle daño al Sevilla pero el Sevilla tiene bastante mejor defensa pero de aquí a Lima que el Chelsea y ahora va el melón que hay que cogerlo con matices porque no lo traía preparado no sé si realmente ya te vas auto excusando eh es que no sé si realmente el Manchester City le tendría que haber hecho para poder hacer esto hueco por ser extracomunitario como lo tendrían que haber visto pero viéndolo solo que está Rodri en el centro del campo está absolutamente solo en ese Manchester City y viendo que si todo les va bien al final ellos van a jugar 60 partidos porque tienen muchas competiciones y en todas se supone que tienen que llegar lejos de Ángel Herrera no tenía sitio en el City es que es un tío con físico con calidad y con gol que te puede ayudar ahí en un tribote a a Rodri que te puede dar ayuda que te puede jugar todas las competiciones que si vas a que si vas a ser suplente no te va a poner problema que si igual está dos jornadas sin jugar no te va a poner problema pero se quiere deshacer de él yo es que creo yo creo que que va más por lo que tú has dicho de lugar extracomunitario número de jugadores en plantilla tal porque el City tiene muchos futbolistas y y no sé yo creo que va más por ahí pero bueno tienen a a Fernandinho y a Rodri Rodri que no me termina de gustar en la Premier por cierto pero si Ángel Herrera podría haber tenido hueco claro por supuesto que podría haber jugado en este City aunque no fuera titular sí a mí Rodri no me acaba de gustar en la Premier pero me parece que flaco favor le está haciendo Guardiola 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 quiere cambiarlo como futbolista completamente y Rodri no es el futbolista que quiere Guardiola pero bueno él sí seguirá empeñando pero nosotros nos vamos a centrar en la Liga de Sander así que vamos a tejer una red hasta el siguiente partido y si hablamos de redes pues lo que tenéis que hacer es seguirnos en redes sociales vomitorio 90 en Instagram y también no te van a hacer redes también tendremos que hablar de ondas así que nos podéis seguir en iVoox y Spotify Celta en vivo Atlético de Madrid el Celta hasta que no descienda no para el Celta es que está cogiendo la dinámica de todos los años empezar las ocho primeras jornadas con una victoria solo y esa victoria siempre contra el Valencia o sea al final cada liga sigue unos patrones que que son detectables o sea esto es como Moneyball hay unos patrones que hay que detectar entonces el Celta hay que decirlo le faltó gol pero es que ese partido el Celta que no me tira ningún gol me parece o sea lo juegas 99 veces y solo esta vez el Celta se queda a cero y y bueno eso habría que hacer un análisis detallado y tal pero bueno básicamente es que cuando Iago Aspas no tiene el día de marcar nadie marca el año pasado Smolov tuvo su pequeña racha tal pero es que Santimina lleva bloqueadísimo dos temporadas ya o sea la temporada pasada y esta me refiero porque es que en el Valencia marcaba goles aunque no se lo crea la gente en el Valencia marcaba con uno de los entrenadores que más capacidad tiene para extraer el mejor rendimiento a sus delanteros don Marcelino García Toral pero que antes de Marcelino o sea ya estaba en el Valencia de Allestarán que luego recoge Boro y tal y Prandelli en el Valencia en el segundo Valencia en uno y en todos llegaba a los 10 goles o sea que es una buena cifra me extraña que Santimina se haya convertido en el jugador que es ahora mismo que no mete gol ni al arco iris creo que tú y yo vivimos Valencias diferentes ya que son números muy adulterados porque Mine era un señor que te cogía y te marcaba en un partido tres goles contra pero los marcaba y luego estaba seis meses sin marcar encima jugaba de extremo de posiciones que no era la suya no tenía también era también era suplente la mayoría de veces pero bueno por lo que sea estamos hablando del Celta en Remor tampoco tiene mucho gol en definitiva que faltó gol pero es que las ocasiones que tuvo es que son increíbles o sea yo no me creía lo que estaba viendo y luego el Atlético de Madrid empieza el partido te hacen una jugada buenísima Manu Sánchez el canterano lateral izquierdo para Luis Suárez que marca vuelve a marcar y todo el mundo a minuto seis este partido cuidado con el Atlético que puede parecerse a aquel Atlético de Madrid que jugó contra el Granada y que lo goleó nada nada o sea para nada el Atlético no hizo nada más o sea trató de sobrevivir pero no tampoco con el argumento de es que qué bien defienden un ocerismo no no es que es que no defendieron bien o sea el Celta les hizo rotos por todos los lados y al final en la última las últimas jugadas llega Carrasco y mete el segundo al final sí es es una victoria que por supuesto los aficionados del Atlético tienen que estar contentos coño han ganado 0-2 fuera de casa un partido complicado partido que el Celta podría haber ganado fácilmente y se llevan un 0-2 que es una buena ventaja pero vamos no sé estando no sé es que está claro que tú y yo defendemos el juego barraquero y la defensa y tal pero es que tiene argumentos para hacer otras cosas creo yo este Atlético de Madrid quizás tenga argumentos para hacer otras cosas quizás estoy bastante de acuerdo contigo que no se puede considerar un encuentro de esos del Atlético de Madrid cholista de meter gol esperar atrás y que no te generen ocasiones a partir de ganar el Celta mereció más pero hay una cosa que es impepinable el Atlético de Madrid sabe a qué juega está clarísimo pero más allá de eso sabe en qué momentos y en qué partes del terreno del juego tiene que ser mejor y para ello tiene al mejor portero del mundo que también juega no es que sea algo que vaya por la gracia de Dios es que no le metemos al Atlético de Madrid acierta con el fichaje y ficha al mejor portero del mundo por veintipocos millones de euros que lo ficharon en su momento y retenlo porque igual habría otros equipos que a lo que destacó un poquito y a la primera oferta de 40 millones o Black ya estaría en la Premier League o incluso en equipos con el Real Madrid y se ocurren bastantes clubes de España por ejemplo y del fútbol mundial entonces eso también hay que valorarlo y luego tiene la visión para tener a delanteros muy buenos Luis Suárez cuántos puntos va a sumar esta temporada en el Atlético de Madrid ¿cuál es la diferencia? El Celta juega muy bien llega 70 veces pero se encuentra o Black o que sus delanteros no tienen calidad el Atlético de Madrid buena defensa buena calidad buen portero y a la que tenga una Luis Suárez te vacuna no estamos diciendo que sea culpa del Celta porque nunca van a luchar por los mismos objetivos en condiciones normales pero sí que habla de lo bien que está haciendo en algunos aspectos el Atlético de Madrid y las cosas dicho eso el Deporte de Atlético de Madrid es nefasta al igual que sus propios aries así que animamos a toda la afición colchonera a luchar contra la familia y a recuperar sus ese es el mensaje de todos nuestros vídeos lo que podría ser el Atlético de Madrid si ficharan bien pero bueno en fin me gustó mucho Tapia Tapia me gustó bastante en el Celta si es que hay que decir las cosas que lo pusimos para los que no lo hayan visto lo pusimos en el top 10 de fichajes de esta temporada que está ahora apareciendo en pantalla vamos a alabarnos con lo que estamos diciendo de los fichajes porque ahora hay que darnos un pequeño palito tenemos un problema a la hora de hacer la porra de la temporada Real Madrid-Cadi el Euro-Cadi y hay que bautizarlo así después de decir que iba a descender de que era un equipo tradicionalmente ascensor de haberle dedicado a un vídeo que por cierto está muy bien es de los que más me gusta de este canal el que le dedicamos al Cadi me divertí bastante pero bastante haciéndolo lo mejor para el Real Madrid el resultado probablemente es que claro no fue la típica victoria del Cádiz en la típica victoria del Cádiz en el campo del Madrid esta frase suena un poco rara suena rara porque además es la primera vez que consiguen ganar al Real Madrid como visitante aunque todavía siguen por motivos obvios y es que no se juega ahí sin ganar en el Bernabéu exactamente pero que no fue la típica derrota de un equipo grande contra un pequeño que dices es que han tenido una el equipo pequeño y el equipo grande ha estado ahí apretando no no o sea el Madrid tuvo un bloqueo gigantesco y y el Cádiz es que jugó muy bien me gustó mucho no que no se entienda que el Cádiz jugó ahí al tiki-taka tal porque ese no es el estilo el estilo del Cádiz el estilo del Cádiz es ser fuerte en las áreas o sea en su área ser muy fuerte y en la otra pues aprovechar o sea al final es un estilo muy Benítez incluso o sea Álvaro Cervera también gen valencianista por ahí ojo a próximas temporadas que no aparezca por aquí hombre es ascenso habrá que conseguirlo de alguna manera es verdad es verdad lo necesitaremos has dicho gen Benítez porque tenemos muy clavada la mente por generación ese Valencia de Benítez yo me atrevería a decir que Álvaro Cervera respira el aroma del fútbol valenciano valencianista y blanquito es que es el y muchas veces hablamos de lo que significó Benítez para el Valencia también algún día habría que hablar de lo que significó el Valencia para Benítez es que claro no vamos a extendernos mucho aquí pero claro Benítez absorbió digamos supo entender muy bien la filosofía de juego del Valencia y de ahí salió el Valencia de Benítez no es que él inventara el fútbol pero lo hizo muy bien y luego del Cádiz Choco Lozano otro ex valencianista que marcó el gol de la victoria y nada es que me gustó mucho la verdad es que a ver vamos a suavizar el palito que nos hemos dado en el La Porra dijimos el Cádiz tiene mala pinta por la bueno la cantidad de fichajes que se ha tenido que comer por las cláusulas de ascenso y tal que se gastaron casi 10 millones de euros en jugadores que no tienen nivel de primera división y luego los fichajes eran un poco Negredo no sé qué Johnson que no lo está haciendo mal que no lo está haciendo mal Negredo de hecho casi marcó en este partido pero dijimos todo esto quedará arreglado más o menos si Álvaro Cervera consigue hacer lo que ha venido haciendo en las anteriores temporadas que es crear un bloque súper compacto un equipo súper sólido y tirar para adelante y de momento lo está haciendo ha ganado creo que todos los partidos fuera de casa y luego ha perdido en casa dos partidos creo contra Osasuna y Sevilla y empató contra el Granada o sea llevan bastante buena racha les falta ganar en el Carranza o sea a ver si claro sin la afición es algo complicado pero luego llegan fuera de casa y Ale mira el Cádiz que bien juega este factor campo se ha perdido también me gustó mucho de Cervera la creación de un bloque lo bien que tiran la línea de fuera de juego y nos estábamos dando palos como no nos ve nadie podemos comentar vídeos de otras personas podemos a ver qué dices a hablar de las cosas que hay por redes sociales circula un vídeo de todas las semanas Maldini uno de los comentaristas más famosos del fútbol mundial en el coche que es algo que hacen muchos youtubers y a mí no me gusta lo de verlos ahí conduciendo y hablando a mí me estresa a mí me estresa porque dices mira pero bueno eso cada uno con lo suyo lo prefiero en la cafetería y todas las semanas da como perdedor al Cádiz por motivos obvios porque toda la hora de hacer una porra siempre suele decir pues el equipo grande va a tener más posibilidades pero eso es lo bonito del fútbol y de hecho nosotros vamos a llevar esto a la práctica que es algo que todavía no hemos comentado y es que hemos dicho vamos a medirnos contra algo que sea tangible vamos a hacer un azar versus vomitorio 90 ¿en qué consistirá esto? es que es precioso vamos a coger una quiniela porque somos gente con espíritu bien joven gente un poco rancia sí quede claro que no hacemos quinielas normalmente aquí la gente va a pensar que cada semana estamos ahí echando la quiniela no pero vamos a echarla sí vamos a hacer un plato un poco rancio que es quedar para almorzar y hacer la quiniela entonces yo lo tengo por casa todavía tengo el típico dado que tiene 1x2 entonces en la primera columna los resultados como está haciendo ahora Loterías y Apuestas del Estado cuando se suspende un partido se vio la Liga Smart Bank esta misma jornada tiraremos el lado y lo que salga salga si el Madrid-Barcelona es un 2 pues un 2 pues un 2 ahí veremos y en la siguiente columna haremos por así decirlo dos columnas de la quiniela ahí ya sí decidiremos en base a nuestros amplios conocimientos futbolísticos y a ver quién acierta más el dado o nosotros o sea ahí va a estar un poco donde está el triángulo y es que eso lo pasaremos por redes sociales como ha quedado la apuesta y en el Calibarro de esta semana no es decir el de este jueves porque se lo dedicaremos al clásico y porque también es difícil ver cuáles son los resultados y todavía no se han jugado a la siguiente semana el Calibarro ya lo dedicaremos a ver si somos mejores que un dado o sea si somos peores lo que tendríamos que hacer es abandonar el canal y que todos los vídeos fuera una hora de un dado si somos peores yo lo cerraría directamente el canal sí así que es una apuesta que no vamos a hacer de momento no vamos a cerrarlo vamos con un Getafe-Barça otro día más en la oficina para energúmenos como Nihon por ejemplo ¿tú sabes cuál es el jugador más rápido del mundo? Nihon ese chiste ya ese chiste tiene un significado muy importante en mi grupo de amigos o sea es un chiste recurrente lo de Nihon o sea que has llegado muy tarde muy tarde pero hay que hacerlo es algo que habría que hacer siempre y en Barcelona a mí no sé si lo notas pero me sigue dejando bastante frío y es que tirita bueno ya está por ahí ya tengo aquí mis juguetitos el Getafe me parecía mejor o sea puede ser lo que ellos quieran pero bastante mejor y a redes sociales no solo Nihon ha subido una historia de Instagram Cavaco otro asesino que era un tío normalito y lo ha convertido en un asesino cerebral Cavaco madre mía metiéndole joyas a Pedri que para mí fue la mejor noticia del Barcelona bastante mejor que Ricky Puts aunque esto es verdad que ha tenido más opciones 17 añitos ahora también comentaremos lo de los jóvenes versus Getafe cómo fue ese enfrentamiento claro es que pero es que fue flaco favor de Koeman soltar ahí a Pedri en la segunda parte en su fati o sea son chavalines chavalines y claro los sacas a jugar contra esos mostrencos que claro o sea ya no solo las patadas sino luego el recochineo el decir venga que tienes 18 años ya te tiras levántate levántate en su fati o sea casi con tono de psicópata incluso o sea tono de voy a por ti sabes o sea son chendepau o sea era de ese estilo o sea los jugadores del Getafe encarnaron ahí a los Mossos y y bueno más allá de eso lo futbolístico siempre se dice y se seguirá diciendo que el Getafe siempre está ahí defendiendo no sé qué que se encierran y no creo que sea así o sea Getafe defiende muy arriba siempre lo hemos comentado una presión muy alta una presión muy alta y no creo que sea un estilo muy defensivo luego claro tienen todas esas animaladas que hacen y y las hostias que meten luego cuando hablemos del Villarreal Valencia y hablemos de Cubo haré una reflexión sobre esa expulsión o sea sobre el tipo de expulsiones que se hacen en la liga pero todavía no hemos llegado ahí y luego el gol Jaime Mata de penalti muy bien un killer y ya está buen partido al Barça le sigue costando lo que le pasaba con Setién e incluso con Valverde el año pasado cuando llega un partido que se les complica un poco que no pueden llevar la dirección del juego en todos los aspectos del juego o sea del partido lo pierden o sea lo que antes sucedía que luego llegaba llegaba Messi que por cierto muy mal Messi llegaba Messi y salvaba el partido o simplemente por calidad ahora no sucede ahora cuando se le complica el partido al Barça normalmente no lo gana incluso lo pierde y fuera de casa sufre mucho Bordalás aquí vamos a seguir siendo soldados suyos cogió al Getafe en posiciones para descender a segunda B y le plantea ya los partidos de tú a tú al FC Barcelona Koeman en cambio me parece un estúpido es que es de ser muy 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 parguelas mira que entrenadores y mis favoritos como Marcelino han tenido problemas con Bordalás que han llegado casi a las manos que Bordalás es un guarro que luego hice mentiras como que esos jugadores no son guarros ni que les pega hacer nada por el estilo cuando lo han grabado las cámaras que sigo pensando que desde los medios sobre todo nacionales y de Madrid porque por desgracia sinónimo medio nacional y medio de Madrid en España se sigue edulcorando el juego del Getafe y si lo hiciera cualquier otro serían terroristas estamos de acuerdo en todo eso pero me parece tan pantomima y tan estúpida la escena de Bordalás de Koeman yendo a Bordalás a quejarse de es que ni onda patadas me ha dicho tonto si eres bobo Koeman también Koeman que en su época de jugador también era leñero o sea que ahora que ahora no me venga con o sea justo él debería saber un poco el lenguaje de este fútbol ¿no? de este infrafútbol casi pero bueno no sé es un papanatas es un papanatas tú lo has llamado imbécil yo papanatas o sea ese es nuestro análisis del estilo de Koeman pero bueno en fin con el FC Barcelona que aparte tiene reacciones con la tuvo relaciones con la dictadura ala venga ya sacando los trapos sucios es así de hecho le dijeron a Francisco Franco porque le salvo el club pasa un poco como en la transición española que una vez se hizo todos eran antifranquistas pues con el FC Barcelona pasa algo similar después de Cruyff parece que todos los candidatos eran cruifistas eran cruifistas es una mentalidad dictatorial incluso el cruifismo o sea esto da para para tesis doctoral incluso pero nos estamos metiendo en unos fangos que luego nos vamos a quedar atascados al salir Manuel que le van a hacer un musical a cruz creo sobre su vida muy bien vale puede estar interesante ¿tú tienes algún musical predilecto? es que tú no eres musicales yo no soy muy de musicales pero sí que hay uno que me gusta y no me acuerdo ahora mismo bueno las películas de Disney y tal sí que hay uno que no me gusta que lo odio que me parece asqueroso que es Los Miserables la película de Los Miserables me parece nefasta asquerosa o sea la odio a muerte creo que es la película que más odio del mundo de la historia la odio la odio es bonita ahí me entretiene bastante a mí pero por ejemplo un mamma mía entra siempre sí mamma mía sí mamma mía entra siempre y además sale nuestro dios sexual high school musical cuidado eh cuidado está infravaloradísima la trilogía la trilogía la tercera me flojea más sí pero es nuestra infancia Manuel la tercera es la que vivimos en el cine todos diciendo mira vamos a ver high school musical yo no fui al cine eso sí que tengo que decirlo no vi high school musical el rarito de la clase y no no yo no yo no voy a ver eso sí yo voy a leerme a Bukowski era rarito pero no tanto o sea me he hecho más raro con los años esa es la desgracia que me ha caído y luego hay musicales muy muy buenos al principio del siglo XX luego en el siglo XXI también lo recuperaron a mí es un hero que me gusta y más con una persona de Disney ¿qué eres? no no sí que los de Disney me encantan La La Land también me parece una gran película pero es que hay muchos musicales que odio también por ejemplo El Gran Showman ese es malísimo ese es malísimo pero me extraña que no te guste muchas reminiscencias de high school music esos musicales Disney pero no es el mismo rollo no es el mismo rollo sí yo le veo el mismo rollo así que tiene ese rollito Disney pero no me gusta el color la fotografía todo este rollo me recuerda mucho Hugh Jackman otro tío para mí Hugh Jackman que también salen Los Miserables o sea al final a lo mejor tengo un problema con los musicales en los que participa Hugh Jackman pues a mí me parece un actorazo a mí me encanta el teatro para todo es una locura para mí de lo mejor que hay y de cosas que son muy buenas vamos a pasar a Leibar Osasuna yo mira te propongo una cosa de Leibar Osasuna no diría nada porque es que no hay nada que decir y así ahorramos tiempo porque si no se nos alarga el programa creo que no podríamos decir nada nuevo otra oda al 442 en grandísimas ocasiones momentos en los que Osasuna fue mejor y quizás mereció la victoria Atleti Club Levante pues vale Atleti Club Levante Don Paco López sí que quiero decir una cosa el Levante va muy mal está colista si no me equivoco pero hay que mirar el calendario se ha enfrentado eso también hay que tenerlo en cuenta a mí el Levante no me gustó hay gente que dice que sí es incluso entretenido de ver lo es pero me sigue pareciendo un drama defensivo ataca sin mucho sentido más la acumulación de futbolistas el Atleti Club que sí que te gana el Atleti y vas como visitante pero no pasa por su mejor momento precisamente que marca Iñaki Williams que es un tío que no marca mucho es mala suerte que te marque Iñaki Williams no había marcado desde antes de la pandemia cuidado cuidado ese dato el que sí que me gustó mucho es Alex Berenguer que sí que dijimos que era un jugador necesario para este Atleti un jugador con toquecito con desborde tal lo que sigue faltando en mi opinión es una duri o sea es un delantero centro que te asegure goles porque Iñaki Williams sí marca goles es rápido es potente pero no te va a asegurar marcar 15 goles o 20 goles no creo vaya y los que vienen por detrás pues Ken Ancodro no sé si se ha quedado en el Atletic pero es nefasto Villalibre el barbudo este que es malo Villalibre que parece como un extra de patria pero todavía no tengo claro si no 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 para para corta corta por su estética todavía no tengo claro si es el que lleva dos meses dentro del zulo o el que lo abre y lo cierra me causa muchas contradicciones su estética pues sí dicho esto bueno el Levante a ver el Levante está colista que puede ser alarmante y tal ha jugado cinco partidos lleva uno menos que uno de los que no se jugó por el calendario y a ver el único partido que ha ganado fue a los Asuna que yo creo que era el único partido quizá que el Levante sí que de verdad tenía que ganar esto es discutible pero el derbi en el derbi el Levante es normal que pierda por historia más que nada por historia pero sigo pensando que este año tendría que haberlo ganado claro que tendría que haber ganado visto lo que hace el Valencia después pero bueno que ese partido vale se le escapa es que es la primera vez en la historia que el Levante por plantilla puede ser equiparable y en muchas posiciones mejorará el Valencia que ayer el puto Valencia jugó con un Alex Blanco que no hay ningún equipo de primera división ninguno de 20 no hay ninguno que tenga una peor banda de los 20 la peor banda de la Tierra Valencia club de fútbol al juntar a Tierra Rico Reya que es un señor que no había debutado en Portugal que es que ha costado 15 millones pero con su cuesta 70 sigue sin demostrar nada al nuevo Cafú y luego tenía por delante Alex Blanco que lo siento mucho por el chico porque es muy valente pero era suplente en el Real Zaragoza que es un equipo que al final cabo no consiga ascender a primera división el año pasado no es que no tenga nivel para el Valencia es que dudo mucho que hoy por hoy luego puede dar el salto como ha pasado con otros desvalencianistas como se me ocurre Michel Herrero por ejemplo fue un jugador que demostró no tenía nivel para el Valencia pese a que estaba muy capacitado y sí que ha tenido carrera en primera división Robert Ibáñez más de lo mismo que puede llegar a ser eso sí pero el Valencia no va a tener el pobre chiquillo nivel en su vida es que nunca a años luz está no me quiero cabrear mucho el Levante que no se preocupe mucho sigo pensando una cosa que se preocupe porque al final son cinco jornadas y va colista pero con el matiz de que han jugado en San Mames han jugado contra el Real Madrid han jugado en el Pizjuán y perdieron en el 90 han jugado en Mestalla y el único partido con un equipo más de su liga a priori a priori esto es contra los Asuna y ganaron 1-3 y ganaron bien o sea que yo creo que bueno habrá que ver como cuando se enfrenten a los Celta a Huesca tal veremos como reacciona el Levante no me parece el momento de dar palos al Levante Unión Deportiva aún así sí que digo si el Levante en vez de tres puntos llega a ese nueve sería pensando que Paco López no es el entrenador idóneo para la entidad granota ahora mismo he visto Six Dreams y haremos un vídeo sobre Six Dreams cuando te la veas por cierto y hay con Magic quedo con los tales de Magic ¿aún no te lo has acabado? estoy con el último no lo quiero acabar es que me da pena yo me lo he visto en dos días macho ya te produce la pena cuando algo te gusta mucho acabarlo sí, sí, sí me da pena hay que seguir adelante pues en Six Dreams Paco López es uno de los seis protagonistas de la segunda temporada y me cae bastante bien solo voy a decir eso de Six Dreams pero como entrenador sigo pensando que no tiene el nivel para primera división seguimos siguiente partido ya llega Villarreal-Valencia lo estaba postergando pero mira no ha podido ser puedo comentar la verdad el Valencia tiene que sumar 40 puntos por lo civil o por lo criminal tiene que ir partido a partido sí, pero no hay que ser catastrofistas o sea yo sigo pensando está claro que el Valencia está en una situación dramática ha vendido a medio equipo titular no ha fichado a nadie ahora está con Dovia que si se va que si no que si se quiere ir obviamente peleado con el presidente o sea es la peor de las situaciones pero sigo pensando que no hay plantilla para luchar por el descenso hay plantilla para más cosas claro que no todo no todo es la calidad a priori de cada jugador luego hay que ver como casan luego está claro que las bandas en el Valencia son un drama sobre todo la derecha claro pero pero no sé yo creo que hay que seguir confiando lo que pasa es que hay pocos motivos para seguir confiando por lo extradeportivo más que por lo deportivo dicho esto sobre fútbol en este partido yo vi un Valencia más cercano al que se vio una noeta y por tanto un Valencia mejor que cuando el Valencia juega en casa contra los Huesca contra los Betis en partidos en los que tiene que llevar la iniciativa yo creo que se adapta mejor obviamente por la estructura de la plantilla por no tener un organizador que es lo que yo llevo diciendo meses y no sé ha pasado más desapercibido que otras posiciones y yo creo que el problema está ahí pero jugando contra el Villarreal que es un equipo que te va a proponer todo el partido yo creo que el Valencia se adaptó un poco mejor durante fases del partido a ese juego a no llevar la iniciativa y a crear peligro en transiciones más rápidas claro que el guión estaba escrito y cuando mejor estaba el Valencia cuando de verdad se veía hostia puede ser que se lleve en el partido como hicieron en Anoeta un partido que tal defensivo no sé qué pues llega parejo y te mete un golazo por la escuadra con Anil Murci mirándolo desde la grada y bueno yo espero que Anil Murci se sintiera mal y dijera menudo ridículo hecho pero obviamente no ha pasado eso o sea Anil Murci ni siente ni padece los dolores valencianistas o sea que no es tontería es tontería hay una imagen que refleja y resume todo lo que ha pasado y es la de parejo pidiendo disculpas a su afición me parecería injusto incluso decir su ex afición porque sigue siendo su afición él lo dijo después del partido la contrapuesta es Anil Murci mandando callar a Mestalla cosas que me gustaron del Valencia sigo sin entender que Javi Gracia haga planteamientos cuando sabe que no tiene un medio organizador de tanto tantísimo repliegue atrás cuando mejor jugó el Valencia es en el segundo tiempo cuando salió a presionar claro él como organizador en un doble pivote con Vaz me parece un futbolista nefasto Soler no hizo mal partido otras formas de definirlo yo creo que puede aportar muchísimo más si el equipo sube la presión sigo pensando que a partido semanal el Valencia tendría que probar con un 5-3-2 o si lo queréis llamar 5-2-1-2 llamarlo como queráis pero lo sigo pensando a Guedes le dedicaremos un vídeo ya no es cosa de hoy empezó el partido muy mal muy cabizbajo sin tener presencia en el juego y el chico lo siguió intentando luego marca un Pepo pero aunque no lo hubiese marcado su partido es muy bueno la gente siempre habla de es que ya está la afición confiándose por este destello de cada 6 meses no perdona es que hay más cosas que ese destello es un jugador además que tampoco le puedes pedir que marque 25 goles por temporada porque no es un delantero centro referencia y Valencia tiene que olvidarse de lo que costó y cuando se olvida de lo que costó tú dices pues sí es peor que un futbolista porque supone que has pagado más de 40 millones de euros pero es mejor pero infinitamente mejor que el resto de sus compañeros ese es el único que tiene desborde el único que tiene más o menos un gol de media larga distancia el único que te aporta algo diferente el único que puede conectar con las bandas el único que ayer cuando Soler y Vaz están totalmente desaparecidos pudo bajar al centro del campo a recibir el balón de eso ahora comentaré una cosa pero por acabar con el Valencia tú decías que no tiene peligro de meterse ahí en problemas es una plantilla que no tiene un gran división nivel y que no está acostumbrada a luchar abajo encima sin el factor Mestalla sí, eso es verdad tenía temporada mala de mérito en el Valencia Club de Fútbol yo recuerdo el partido contra el Sevilla Mestalla y el partido contra el Español son dos encuentros que si no los gana en Mestalla y los acaba ganando la afición porque lo que hace ahí es una locura ese equipo se podría abrir a segunda perfectísimamente pero perfectísimamente ya estaba en posiciones de luchar ahí abajo y se iba a meter en descenso si no ganaba esos encuentros y tenía una plantilla muchísimo pero muchísimo mejor que la que tiene actualmente puede meterse en problemas yo creo que no lo más probable es que veamos un Valencia reinado por la desidia que acabe decimocuarto que hay algún momento que está a 6-7 puntos y haya un poquito de rumrum del descenso que incluso haya fases que digas si ganamos este y ellos pierden nos ponemos a 6 de Europa y todavía nos queda jugar contra X y contra X es que si es una liga como la del año pasado a lo tonto a lo mejor el Valencia llega en la última jornada con opciones de bajar y de meterse en Europa o sea creo que vamos a ver fase así lo más normal es que haya una cierta desidia y que veamos un Valencia pues el Valencia de Meriton decimos segundo que es la posición siempre el Valencia de Meriton acogió al equipo ahora que dices el Valencia de Meriton ayer leí un dato de Ciberche que decía a ver cómo era que esta era o sea solo había tres temporadas en este siglo en los que a estas alturas a la jornada 6 el de Valencia ya llevaba menos puntos y las tres temporadas bueno contando esta además las cuatro temporadas eran con Meriton como propietario o sea propietario Meriton Holdings es lo que se viene diciendo siempre en estos casos de bueno cuando ellos sacan pecho por algún regate que ha hecho Kangin Lee que eso da para otro tema cómo están matando a Kangin Lee y también te digo que no me parece bien que Javi Gracia no saque a Kangin Lee no entiendo qué le pasa con Kangin Lee no me lo explico ¿dónde lo sacabas ayer? ¿dónde quedes? es que es un chico que solo puede yo en la segunda parte lo hubiera sacado ya pero la realidad es que en lugar de Vallejo quizá quedes a una banda pero quedes estaba muy muerto cuando Vallejo ya buscas directamente el gol Kangin es un jugador que tiene una posición media punta ya está y no lo puedes poner también por banda yo creo que sí Kangin es un jugador que ha crecido jugó por banda al principio en el Valencia luego estaba claro que no es su posición primordial pero yo creo que por banda te puede funcionar más que Jason más que Alex Blanco en contextos en los que el Valencia necesite poder ofensivo porque ayer Jason lo cambian por un lateral derecho entonces está claro que es un cambio ofensivo pero es un jugador que te puede servir más de carrilero entre comillas pero si necesitas ataque ofensivo ataque ofensivo Kangin Lee yo creo que te funciona mejor que Jason que Alex Blanco que todos esos no me jodas justamente por todo eso creo que el Valencia de Javi Gracia tiene que probar cuanto antes mejor un 5-3-2 porque me parece que es una forma de aprovechar al máximo a sus jugadores para poder a un jugador de media punta para poder probar incluso a Jack Kangin Lee en esa media punta en un tribote para probarlo de segundo delantero tendremos una plantilla más limitada con menos jugadores en el banquillo pero es que habrá que sacar a los buenos me parece tener la verdad del entrenador ser capaz de conjugar unas alineaciones que le sirvan para el máximo de futbolistas buenos a los que se les pueda sacar rendimiento que estén en el campo me parece decisivo y aparte no necesitas rotaciones de este equipo mientras no haya lesiones porque son partido cada 7 días dicho eso a la vez el che tampoco vamos a hacernos más antes del a la vez el che lo de cubo una expulsión de chaval joven una expulsión que me recuerda a las expulsiones habituales de Kangin Lee pero quizá no es tanto la inexperiencia de estos jugadores a la hora de salir y hacer entradas y llevarse rojas sino que los árbitros tienen la mano muy suelta con jugadores como ellos y luego otros jugadores que están guarreando todo el partido los Raúl García los Damián Suárez que hacen entradas criminales y no no ven rojas nunca nunca se van expulsados entonces yo creo que lo mejor es un equilibrio que ni Damián Suárez ni Raúl García ni todos estos se salgan siempre con la suya automáticamente y que sabes que este partido lo acaban sin amarilla que ya es recochineo que no suceda eso tampoco que le saquen roja a todos los partidos porque el fútbol es el fútbol o sea no puede dejar de ser un deporte de contacto y de faltas pero que salga Kangin que salga Cubo que salgan chavales jóvenes y que hagan dos entradas porque salen con mucha intensidad quieren demostrar y tal y los mandes a la calle y dices tío que fácil es que fácil es esa es mi reflexión rompen partidos a destacar que se me olvidaba Emery muy bien su planteamiento con un tribote dejando a Iborra que lo metía entre Pau Torres y Raúl al viol partidazo al viol también hay que decirlo al viol increíble increíble al viol y cogía cada centrocampista Parejo y Trigueros claro con esos medios organizadores así cualquiera a unos les sobran y a otros les faltan cada uno cogía o bien a Vaz o bien a Soler que no sé sobre todo en la primera parte la jugaron de espaldas o sea se pasaba más tiempo mirando a Jaume que a Senjo y eso para mí marcó el partido y creo que ahora sí a la vez Elche a la vez Elche otro recién ascendido que vamos a meter en Europa con nuestra agafada lo del Elche me parece aún más inexplicable que lo del Cádiz a ver jornada jornada 5 jornada 6 todavía queda mucha liga y tal pero bueno es que el Elche lleva tres jornadas seguidas sin encajar un gol me parece un dato a tener en cuenta empezaron muy mal contra la Real Sociedad que no tenían ni entrenador no tenían fichajes no sé qué pero luego cuando el equipo se ha ido haciendo Jorge Almirón ha podido meter mano y tal tres partidos sin encajar goles que casi me parece mejor dato que el hecho de que hayan sacado dos victorias y un empate pero contra el Alavés es que el Alavés no jugó mal no jugó mal partido sigue siendo un equipo que veremos si ahora JPL Teiro puede aportar algo distinto pero sigo viendo un equipo con muchas carencias muchas muchas carencias muy abocado al fracaso de este equipo y el Elche muy bien me gustó mucho Peremilla que en la primera parte pudo marcar como 15 goles pero estaba siempre fuera de juego y al final mete él el primer gol y no sé el Elche es que los jugadores genéricos estos que han fichado y de Argentina y no sé qué que nadie los conoce que ahora es que yo no los conozco o sea te lo digo cuando vaya pasando el tiempo diré pues mira sí Niño es buen lateral no sé qué pero de momento no sé yo vi un bloque un equipo que parece que lleva más tiempo jugando y que no es así y que ganaron con solvencia ganaron cómodamente en Mendizorroza que a pesar de que no haya afición siempre es un campo complicado para rivales de la zona baja o sea que muy bien el Elche ahora les viene el Valencia además o sea pueden hacer cuatro partidos sin encajar goles ojo Peremilla creo que es Peremilla si me confundo me corriges que tuvo uno de los momentos también más cómicos de la jornada cuando al árbitro se le cae una tarjeta al suelo y él la coge y le saca amarilla al árbitro que a mí además quiero destacar positivamente dentro de la dictadura esa límordaza que ha creado la liga hay árbitros tan nefastos que ante eso es capaz de haberle sacado una amarilla o haberse cabreado ese lo toma bien sonríe le da una palmadita en el estómago así que pero le da una palmadita en el estómago en plan venga juega y no hagas bromitas va tira por eso te gusta tanto Mateo Lagos porque es un árbitro que hace cosas distintas siendo también un poquito un poco pesado hay que entender los árbitros como parte del juego y como parte del juego son también parte del espectáculo entonces se tienen que prestar a él tienen que dar ruedas de prensa tienen que dar entrevistas tienen que tener una participación activa tienen que ser también elementos criticables porque para eso cobran el sueldo que cobran no puede ser que la liga renuncie a todo esto como empresa como empresa tú tienes que obligar a que los árbitros a hacerle un espectáculo casi y que se elijan por sorteo porque si son todos igual de buenos son todos igual de buenos estás minusvalorando a tus propios colegiados luego también rueda de prensa si te van a preguntar dos veces si era con el COVID ya la mayoría de entrenadores les hacen dos preguntas y una es del medio del club tampoco la mayoría de veces se dirán alguna pregunta y todos no pero ya es que haya polémica aporta algo nuevo aporta material aporta que se consuma más la liga y luego también necesitamos árbitros así que den juego que sí que está claro que los más puristas dirán no es que lo importante es el fútbol entonces a mí solo me interesa la estrategia no el fútbol es lo que es porque no tiene su parte de morbo y si no el 90 no existiría o sea nosotros somos los enfermos que nos gustan todas las partes del juego pero coño un producto tan global que tiene que ser al final en el mundo de hoy en día que la gente vea fútbol y que no se vea solo los highlights tienes que ofrecer también un espectáculo por supuesto siguiente partido aquí te lo dejo para ti yo no lo he visto yo tampoco yo tampoco pero a raíz de lo que digo del espectáculo por ejemplo este partido fue muy divertido Huescar Israel Valladolid yo vi solo ¿lo has visto? yo vi solo un trozo yo es que estaba viendo el Alavés Elche porque quería ver un rato al Elche y cuando vi que cuando vi que el Valladolid se había puesto 0-2 y el Huesca o sea inmediatamente después del 0-2 que lo marca Waldo de penalti el Huesca marcó dos goles en cinco minutos Rafa Mir y Sandro Sandro nada más salir a los 19 segundos marcó o sea esto es una distopía y me vi un rato ese partido y la verdad es que joder los dos era ida y vuelta el Valladolid tuvo muchas ocasiones el Huesca también fue un partido divertido de ver pero el Huesca sigue sin ganar sigue sin ganar siempre partidos divertidos que bien juega jiji jaja han remontado un 0-2 vale pero llevan cero victorias entonces tienen que empezar a ganar ya porque es que en esta recta inicial de la temporada que muchos equipos todavía se están haciendo todavía se están conociendo tal el Huesca tiene que sacar puntos y aprovechar ese buen momento de juego que luego viene la incertidumbre luego viene que se meten en descenso que no ganamos partidos o sea tienen que empezar a ganar ya esa es mi reflexión del partido esa es su reflexión con la que concuerdo pero también hablamos del Huesca como si estuviera último que juegan que juegan muy bien que habla muy bien la gente de su juego y al final no se traduce en ninguna victoria llevan cero victorias entonces yo creo que bueno que está muy bien jugar bien pero que ganen algún partido que lo necesitan está fuera de descenso y por ejemplo a dos puntos de el Valencia Club de Fútbol con los mismos partidos minucias minucias sí pero que se me entienda coño que se me entienda como también es un dato que el peor equipo que ha jugado todos los encuentros con únicamente tres puntos es el Real Valladolid al que pusiste recordemos octavo en tu clasificación lo sigo manteniendo lo sigo manteniendo tú sabes que esto lo tengo que comprobar pero ayer pasando por diferentes equipos es que el FIFA 21 me está gustando pero creo que es el que menos me ha enganchado en años no sé por qué pero no me ha acabado de enganchar todavía le estoy dando otra vez al Fórmula 1 fíjate como es la vida yo eso es que tú llevas un vicio o sea tú llevas como 20 temporadas sí 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 yo voy a batir o sea y me lo he propuesto como reto quiero batir el récord de Schumacher claro joder llevo ya 8 temporadas y todavía llevo solo 5 mundiales me está costando porque también he hecho ganado un mundial con Williams con McLaren con Renault y con Ferrari ya quiero acabar con Ferrari ganándolo todo quiero ya de aquí no me muevo así que supongo que ahora irá todo más rodado Masip creo que tiene 81 de media no voy a hacer comentar es que no quiero que nos cierren el canal que por cierto esto iba a comentarlo Roberto que fue el que jugó este partido espera sí sí Roberto Roberto hizo un partidazo otro otro y esto sí es muy fácil irse a la broma y tal de que en el West Ham ya dije yo que había sido uno de los peores porteros de la historia de la Premier League en el tiempo que estuvo en el West Ham que fue media temporada ahora en el Valladolid lo está haciendo bueno solo he visto este partido de él y vi 20 minutos pero que los comentaristas hablaban muy bien de su partido decían que se estaba luciendo Roberto a pesar de que encajó dos goles yo creo que es más tema de confianza y de que es un jugador que no se ha sabido adaptar a Inglaterra pero que en realidad sí que es un es un buen portero buen portero un portero decente para la liga visto ahora que bueno la temporada pasada donde estaba en el Alavés estaba cedido sí estuvo cedido en el Alavés creo que sí y hizo también muy buenos partidos sobre todo recuerdo uno que se paró lo imparable y entonces yo creo que es tema de confianza de que está aquí y se encuentra más como en casa y ahí en la premier estaba como como pez fuera del agua y pues la cagaba todos los partidos así que eso sobre Roberto y por enlazar con jugadores del West Ham Lanzini un pepo un pepazo pero heroico que justamente lo recomendamos como fichaje para este Real Betis que perdió 0-3 a comentar el VAR o sea lo del VAR en España sigue sin tener ningún sentido se tiran piedras contra su propio tejado y creo que más pronto que tarde la Premier League será la primera división que el VAR yo apuesto que cuando vuelva a los aficionados el VAR se irá estoy convencido de ello hay que tocar a un grande en el momento en que se toque un grande eso sí que es verdad que lo estoy encontrando mucho en España todas las polémicas con VAR afectan a los pequeños en la Premier ya se ha tocado las narices al Liverpool lo de Van Dijk ha dolido sobre todo a Van Dijk y el gol que le anulan a Mané en el último minuto no sé si lo marca Mané pero vamos que lo anulan que todavía no sé es que yo no vi fuera de juego o sea me pueden enseñar la imagen pero yo no lo veo adelantado y los medios británicos ya están en guerra absoluta contra el VAR eso es algo que en España no pasa también aquí en los medios hay esa guerra civil Madrid-Barça y más triste todavía esa guerra que habría que ver qué intereses hay por debajo de la mesa entre periodistas pro Federación y periodistas pro La Liga una situación ridícula nefasta y que al que perjudica es al aficionado el VAR para mí tendría que ser una experiencia de la que se hablarán los libros de historia que comentaremos a nuestros nietos y que igual entonces ya hay una tecnología que sí que sea apta para el fútbol pero todavía esa no existe entonces tenemos que volver al fútbol muy bien buen speech dicho esto estás hablando del Betis Real Sociedad que tuvo acciones polémicas yo voy a opinar sobre las dos acciones del Betis la primera el gol anulado a Sanabria es que le cogen de referencia esta parte del brazo o sea ni siquiera llega o sea no sé cuándo acaba la línea le cogen qué ridículo por aquí es que en ningún momento veo yo ahí fuera de juego me pueden enseñar la imagen como quieran pero aparte es una línea gordota que la sutilidad de esa línea brilla por su ausencia porque es que no se sabe qué está marcando y esa es la línea que utilizan los árbitros es que no tienen otro recurso entonces no sé ese gol me parece una vergüenza que lo anulen y luego el penalti que pide Sanabria también que le rompen la camiseta que me recordó a lo de Figgis lo de Figgis me pareció más penalti que este pero no sé se podría haber pitado es que visto lo que se pita está claro que Sanabria se podría haber pitado se podría no haber pitado entonces ¿para qué sirve el par? ya sí si no resuelve dudas si no resuelve dudas si no resuelve un fuera de juego si no resuelve un penalti ¿para qué sirve el par? que siga habiendo polémica y para el ritmo del juego pues que no haya si no soluciona nada que no haya totalmente claro y luego el partido el Betis no se pareció nada a ese Betis que vimos en Mestalla que gobernó este Betis pues bueno una imagen desdibujada también es verdad que el 0-2 y el 0-3 suceden después de ese gol anulado inexplicablemente a Sanabria si hubiera subido ese gol al marcador quién sabe lo que hubiera podido pasar la Real Sociedad muy bien yo me quedo con que Hoyarzabal y David Silva ya están entonados después de los problemas del coronavirus y el rodaje que les faltaba y tal ya no solo por el gol de Hoyarzabal el centro del primer gol es un pedazo de centro a Porto de Hoyarzabal y Silva es que le mete un pase a Isaac en la jugada del penalti de muchos kilates o sea es un pase que preciosidad que preciosidad Hoyarzabal es un jugador que la liga tiene que mantener y que creo y que ojalá se mantenga en la Real Sociedad porque es que eso es lo que aporta grandeza yo no quiero que siga para el Real Madrid al Barcelona al Atlético lo que es bonito es verlo en su equipo en su tierra aún así sí que creo que hay muchos equipos grandes que lo están siguiendo como también nos tenéis que seguir vosotros en redes sociales vomitorio90 en Twitter vomitorio barra baja 90 en Instagram también en iVoxy Spotify así que esto ha sido todo volveremos ya en semana de clásico como es la que estamos tendremos encima también Europa de por medio pero esta va a ser la semana ahora sí todo tiene sus momentos para hablar del Madrid y del Fuego Club Barcelona así que este jueves con Calibarro volveremos justamente con el partido que todo el mundo estará mirando venga adiós